Pero he encontrado a mis defectos, pero sigo siendo el malo Tú serás la cinderera en el mundo que da pena y aunque yo sea un incidio azul Soy tu amor y tu dilema y al igual que las novenas soy el malo Él no entiende el procedimiento cuantito Yo en cambio encuentro el punto de bien que te elevaste de ese sal Ni siquiera se caerá de ese malo misterioso con tu alma y el cielo Ni siquiera se caerá de ese malo Para merecer otra vida Ni siquiera se caerá de ese malo Ni siquiera se caerá de ese malo ¡Hey! ¡Escucha las palabras! ¡Escuchen las palabras! ¡Arriba las palabras! Ni siquiera se caerá de ese malo Ni siquiera se caerá de ese malo Tú serás la cinderera en el mundo que da pena y aunque yo sea un incidio azul Soy tu amor y tu dilema y al igual que las novenas soy el malo Por lo que tú Él no entiende el procedimiento cuantito Yo en cambio encuentro el punto de bien que te elevaste de ese sal Ni siquiera se caerá de ese malo Ni siquiera se caerá de ese malo Tú eres la cinderera en el mundo que da pena y aunque yo sea un incidio azul Y siquiera se caerá de ese malo Parece otra vida en el corazón Tú tienes la táctica adecuada para arrancarme el pecho Y lo que te maneja mil veces sigo siendo tu pecho Y me pregunte cómo te cogiste Que no te piste un grito sin papel No estarás por dar esos sueños Si no te olvidas por el malo ¡Buenos oídos! ¡Buenos oídos! ¡Sólo! ¡Buenos oídos! ¡Buenos oídos! ¡Buenos oídos! ¡Gracias! 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 Ustedes siempre piden eso en todos los conciertos. Al principio no sabía lo que decían. Pero ya creo que vengo preparado. ¡Gracias! ¡Gracias! Entra su amor, tú vermes con dudas, y yo sigo siendo el malo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!